Muy bien, vamos primero a Diderot Art, que hoy en realidad nos lleva a un paseo por México, porque nos traen a dos artistas mexicanos, Blanca González y Gabriel Garcilaso, que son dos dibujantes, acá tenemos de Blanca un dibujo de tinta china sobre papel, acá atrás mío, y atrás tuyo, de Gabriel Garcilaso, un dibujo de carbón y tinta sobre papel también. Así que, Diderot no solo te ofrece artistas argentinos contemporáneos, mexicanos contemporáneos que los podés comprar desde acá, no tenés que viajar a México, te los mandan, así que si te gustan estos artistas podés entrar a verlos en Diderot. ¿Dónde entras? En el QR abajo mío. Muy bien. Ahí está. El voto. El voto. La abstención es el problema hoy, pero fue la preocupación de todo el siglo XIX. Es decir, las élites dirigentes del siglo XIX se preocupaban porque la gente no iba a votar. Vamos a empezar tratando de estrabar un sentido común. Existe la idea de que el pueblo estaba excluido del voto y de que en el siglo XIX solo votaban los ricos, la oligarquía. Esto no era así. El voto es universal, masculino. En Argentina desde muy temprano. 1821 en la provincia de Buenos Aires. 1857 a nivel nacional. Es muy temprano si uno compara con Estados Unidos, con la mayoría de los países europeos. ¿Y por qué es muy temprano? Porque los gobiernos que nacen de la revolución necesitaban legitimarse. Necesitaban que la gente vote y la gente no iba a votar. Entonces amplían muy rápido el sufragio. ¿Universal pero obligatorio? No. No. Ahí vamos al segundo punto. Era universal masculino. Todos los hombres mayores de edad podían votar. ¿Pero todos los hombres mayores de edad iban a votar? No. La abstención era altísima. ¿Por qué? Porque no era obligatorio. Isla Sábato trabaja este tema y ella mira los números. ¿Cuánta gente de los que podían votar, de los habilitados, iban a votar? Más o menos en la segunda mitad del siglo XIX, 25%. La abstención entre el 25% y el 30% según la elección. La abstención podía ser de más del 70%. Esto es una abstención altísima. ¿Y quiénes eran los que iban a votar? No eran los más ricos. No era la clase media. Los que iban a votar eran generalmente los sectores populares, los trabajadores. ¿Por qué? Bueno, porque las elecciones eran muy violentas. Para la clase media, para los sectores más altos, era un problema ir a votar. Era algo incómodo. Digo, había riñas, había peleas. Entonces, ¿quiénes iban a votar? Bueno, los que se movilizaban con maquinarias electorales, que generalmente eran sectores populares. Entonces, tenemos este tema en el siglo XIX. Muy pocos votaban. ¿Cuándo empieza a ser una preocupación de las élites eso? A inicios del siglo XX. ¿Por qué? Porque tenemos cierta crisis social. Es decir, tenemos desconexión. Las élites dicen, hay cierta desconexión entre el Estado y la sociedad. Entre representantes y representados. Te suena a crisis de representación. Entonces, empiezan a preocuparse por la crisis de representación. Ven cierto déficit en eso. Y una de las causas a las que atribuyen esta crisis de representación o esa desconexión, es a la falta de espíritu cívico. A la falta de participación electoral. Entonces, las propias élites dirigentes dicen, tenemos que hacer algo con esto. Hay que hacer una reforma electoral. Hay que hacer que la gente tenga espíritu cívico. Hay que hacer que la gente vaya a votar. Y esto es la causa, una de las causas principales de la ley San Espeña. Se suele pensar que la ley San Espeña es una ley que salió por presiones de los sectores populares. No es tan así. En realidad, por supuesto, hubo una presión del radicalismo para hacer una reforma electoral. Pero la propia élite dirigente, es decir, los propios miembros del PAN, los que se llamaban en ese momento los reformistas, son los que se dan cuenta de, tenemos un problema de legitimidad nosotros. Entonces, nosotros tenemos que hacer una reforma electoral y convertir el voto en el voto obligatorio para nosotros poder tener más legitimidad. No porque no los piden los radicales o porque haya un pueblo deseoso de voto obligatorio. Entonces, en ese contexto sale la ley San Espeña, 1912, que tiene dos novedades. La universalidad no es una novedad. Ya era universal el voto. Las dos novedades son el voto secreto y el voto obligatorio. De lo que venimos hablando acá, que es más que nada el voto obligatorio, es muy importante. ¿Por qué? ¿Cuál era la idea? Obliguemos a que la gente participe electoralmente, a que el habitante se convierta en ciudadano. De habitante a ciudadano. Y esto tenía que ser una obligatoriedad. Y, de hecho, funciona. A partir de la ley San Espeña, los niveles de participación electoral aumentan más o menos hacia un 70%. Es decir, pasan de un 25, 30 a un 70. Altísimo, ¿no? Entonces, resuelve un problema. Hoy empieza a ser un problema de nuevo. Por supuesto que no a los niveles del siglo XIX. Muy interesante. Gracias. Muy interesante. Muchas gracias. Vamos a un corte, viene enseguida, después de estas dos interesantes exposiciones de Ani Parraguirra y Camila Perochena, Carola Gil, el whisky con el whisky bilota y los mejores spots de esta campaña electoral, además del resultado de la encuesta de la semana pasada. Y quédese después de Odisea porque Luis Novarecio entrevista a Margarita Barriento. Ya volvemos.